Eh, güey, a mí una vez una morra bien loca me dijo, escucha, güey, me dijo esto. Empezamos recién. Ahí empezó el podcast. Bueno, eh, güey, la morra me dijo que me quería poner un pinche búbaló en la vera y chupármelo. Ah, pero con lo de adentro. Sí, con lo de adentro. Con lo de adentro un búbaló a huevo, güey. ¿Lo has hecho? Lo voy a aplicar. Güey, ¿cómo le vas a poner un búbaló ahí? Deja que presente el... Chicos, ahora sí vamos a presentarnos. Bienvenidos a esta nueva sección de Real Alucín, donde vamos a traer artistas del regional mexicano. Y con ustedes, Lou de la receta. El copyright, amigo. Íntimo amigo. Algo bien. Oye, la neta, compare, gracias por echarte la vuelta hasta acá a Monterrey. Sabemos que te aventaste un viaje sote, pero... ¿Y qué tipo de viaje también? En caballo. Algo no ocurre atrás. Seis días tarde. No, a huevo, no, Carmen. Gracias por dejarte caer. Y cuatro descansando. A la orden. ¿Y llegabas a la gas o no? Sí. No, güey. Le echaba a bísel. De las parcelas que me encontraba y llegaba a que comiera. Robando, pues ahorra más. Sí, está mejor. Es lo de ahora. Es lo que hay. Es lo que hay. Somos ecologistas. Ay, cuándo. Vaya. Bueno, pues empecemos con la primera pregunta, que es, ¿ustedes qué hacen? ¿Ustedes qué hacen corridos a EZERIC? ¿Qué prefieren? ¿Las buchonas o las EZERIC? A EZERIC. Al chile la EZERIC. A EZERIC. A EZERIC. ¿Por qué buchonas? A ver, ¿por qué a ti te gustan las buchonas, güey? Es que, pues, están delicotes. Güey, no, no, no hay nada. Como una morrita A EZERIC, güey. Sí, 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 obviamente, güey. Yo antes, es que antes yo no me, o sea, yo no cogía con viejas así muy extravagantes, güey. Yo era normalita. Ah, porque no te gustaban operadas, güey. Ajá, y luego, güey, ya de repente. Y ahora yo me encantaron. Ya le gustan. Ya después me metí más de 100 viejas hace poquito. Y ahora, güey, ya es como. Va cambiando a gusto, güey. Sí, güey. Va cambiando a gusto. Como las generaciones. O sea, a veces uno prefiere comer frijoles, ribales. Claro, claro, claro. Le tienes que rotar. Yo creo que si la A EZERIC fuera una comida, siento que fuera... Un sushi. Mi verga. No, no, no. Un sushi. No, no, espérame. Fuera una hamburguesa guayu, sacas. Ahí te va, ¿por qué? Porque es como que una comida exótica nueva. Como de San Pedro, San Petrita. Sí, sí, sí. Y las buchonas vienen siendo... La Wopper. No, 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 no. Una buchona viene siendo un pinche de los pedazos... Un pay de manzana. No, 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 un... A la verga, ¿cómo se llaman? Eso. De los pinches carnes que traen el hueso grande. Tomahawk. Ah, no. Tomahawk, un tomahawk. Tomahawk. Se me hace esa referencia. Pues no estoy de acuerdo. ¿No? ¿Tú qué prefieres, pues? No, mentira. Este, por ejemplo... Pues yo prefiero una Asterix ahorita. ¿Verdad? Ah, sí. ¿Qué quieres ahorita? Una Asterix. Sí, una sumisa que la traes como pendeja ahí. No, no. ¡No! ¡Pérate! Es que te digo, siempre vas del 1 al 100. Sea Bouchona o sea Asterix, pues la voy a traer. Mientras que... Es lo mismo. Es que yo siento que ahorita... ¡Ay, qué perro! Te la estás dando de muy perro, pero... Este puto... Este puto es todo lo que está... Es serio, güey, pero... Pura verga. Pura verga. Y de que unos buenos Snickers, puta, güey. Y sus lentecitos Prada. Sí, güey. ¡A la verdad! Allá en Culiacán, güey... ¡San! Hay antros de pabuchonas y pabuchonas, güey. Y pabuchonas, güey. Y pabuchonas, ¿no? ¿Dónde? O sea, en Culiacán, los antros, ¿cómo está el pedo? En los antros. O sea, si hay pabuchonzonas y si hay pabuchonas, o todo el mundo se junta, es lo mismo. No, ya casi... O sea, entre el mismo nivel de... Eso es el buchonzonas, como dice, ya casi no hay. Ya casi no hay, va. Ya cambiaron. Son como buchifresas. O sea, no están exageradas. Ya se quitaron las chichis. Sí, es que ahorita ya las chichonas no están de moda, güey. Le dices al doctor que me las dé. Para meterlas ahí en mi casa, güey. No, güey. En un frasco de agua para tener ahí la mayoría. Pero bueno, si le decías de escribir a tu aesthetic perfecta, ¿cómo sería? O sea, tal cual, de pie, de esa cabeza. No, pues... Nunca lo he pensado. O sea, güey. ¿Cuál es tu tipo? A ver, ¿cuál es tu fetiche, güey? Sí, no, no, no. Bueno, yo fetiche, güey. Al chile, las patas. Ahorita pongo que traigan panza noche o qué pedo. A Chapo le gusta besar rodillas. A Chapo le gusta besar rodillas, güey. No. Ay, güey. ¿Quién no le besa una rodilla, güey? Yo que escuché eso. ¿Quién lo escuchaste? Le gusta chupar rodillas, pero así. Ah, ¿a ti te gusta chuparlas? No, o sea, bueno. O que te la chupen. Las rodillas. Las rodillas. ¿Y a ti? Los pies. ¿Te gusta chupar los pies? Que me los chupen. Ay, ay, ay. Al chile ya te lo chupé. A ver, ¿te han puesto algo en los pies y te lo han chupado? No, güey, claro que sí. Claro que sí, no, güey. Se acordó del momento. Se acordó del momento. Quiero decir otra cosa. No. No, pero no, no han puesto. No, macho, y con esto me voy a caer ciego. Entonces, sí, vos ocupan las botas. Es lo que hay. Es lo que hay. Ey, Sergio Mayer, que pinche botella pinche, güey. O sea. ¿Dónde quedó el real alucin? Es que somos alucines, no hay dinero. Es que, güey, el presupuesto del podcast pasado ya se acabó. No, 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 es que es una convivencia nueva. No, 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 es que ese ya lo tenemos presupuestado para regalarlo. Ya te ha contado. Cada vez va menos. No, 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 no he dicho cómo es mi morrita ideal. ¿Cuál es? Físicamente, este, soy versátil, pues, pero. O sea, él se da de todo. No. No, tampoco ponga palabras que no he dicho. Por favor. ¿Quieres pelear? Respeta. Este, no, pues, me gustan más que nada blanquitas. Blanquitas. Güerita. Sí, sí, güerita. O sea, por ejemplo, mi morra top es de que una morra en alguna. Ey, ¿quién te preguntó a ti, güey? Todavía no acabas. Es cierto, güey. O sea, güey. Siempre te escuchamos a ti, chapo. Este, pues, ponle, vamos a decir una mujer así como. Describe la. Es Carly Johansson en sus tiempos. Ota. Algo así. Ota, güey. No, pero. Entonces, esa está buchoncota porque está acá curvilínea. No, güey, esa no está cero buchonada, güey. No, pero yo digo el cuerpo curvilínea. Pues, tiene el cuerpo bonito. Tiene el cuerpo bonito. Pasada, ¿verdad? Sí, 90, 60, 90 mínimo. Lit, lit. Yo también pedía a Scarly Johansson. No, pero si, la neta, también, o sea, a mí las operadas ya me gustan. Ey, güey. A ver, repítelo. Quiero que lo repitas volteando. A ver, me gustan tus chichis. ¿Quieres qué dices? Eh, güey. Al chico. ¿Qué dices qué? ¿Te gustan operadas? A ver, tú, Salibar. Oye, pero. Una pregunta para Salibar. Pero. Las vergas operadas. No, también. Güey. Este. No, pues, yo nunca he visto una operada. Oh, no, yo tampoco. La del babo, la del babo. Esa pinche verga tiene esquirlas y la verga me saca. Eh, güey. Si esa pinche verga fuera un humano, yo hubiera ido a la guerra, güey. Güey, ya la viste tú. Güey, esa mamá ya es para que le cubren un mucho a la guerra. Güey, ¿nunca has visto el video de babo? No. Ay, no mames, güey. Subiste una foto con Luna Bella, güey. Cómo vergas no viste. Pero no viste al babo, güey. Sí, güey. Esa es una mamada. Saludos a mi amiga. No, pero no es por una cara porque no me la han mandado. Güey, búscalo tú, güey. Yo me encargo. Pero pásala. Que le mando un mensaje. Que nada más así nada por arriba. Le mando un mensaje. Al babo, hacía una fotito y dile, quiero ver tu verga. No, no, no. Me asustó. Si tiene un vergón. No lo hago. Si son para dar placer, no para lastimar, güey. Sí, a huevo. Eh, pero yo la tengo así, la morra grita y grita. Dicen que sí, pero es falsa o no. Me vale verga. Yo me excito que esté grita. Eh, yo le diga. No va a gritar y ya. La morra me dice, ya méteme la chinga. Yo ya acabé a la verga. Yo ya acabé a la verga. ¿Cómo? Eh, güey. No, no, no. Ya, siguiente. Vamos a probar esta madre. A ver, Shotsi. Oye, la vaga, ahí se va a estar un show, compañero. A huevo, a huevo. Yo no, güey. A huevo, a huevo. Yo no, güey. No, yo no, al chile no. Otra vez con jugo. Otra vez con juguito. Choc, choc, choc. Ay, güey, pues. Eso no fue. No, yo no, pa. No, 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 güey. Ey, alate ahí, güey. Aparte lo agarre así de que, no, pa, no. Sí quiero, es que sí quiere, pero no puede. Güey, mira qué mal vas a quedar con los invitados, güey. No, pues, hay tiempos para todo. No, él es el jefe, él va a hacer lo que él quiere. Es que él es el artista. La jefe, sí, la jefe, el jefe. Huevo, a huevo. Sí, a mí no me gustan esas cosas. Son los papás de los pollitos. Oye, a ver. Todos ustedes son nuestros hijos, nomás pa' que sepan. Siguiente pregunta. Ay, no. ¿Cómo somos jefes aquí? Todos somos jefes. Yo voy, yo estoy diciendo. A mí, por ejemplo, mi tipo de morra, güey, es una morra chaparrita. Nalgona, güey. A mí me mamá que esté en Nalgona, güey. Antes era Team Chichis, pero ya pasó de moda. Es que, güey, es que también está con la madre que te hagan una pinche rusa, güey. Sí, güey, pero esas X las puedes operar, vale, verga. Pero, güey, aunque tenga chichis pequeñas naturales, pero, güey. No, 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 güey. Un culo operado nunca se va a comparar a uno normal, güey. No hay punto de comparación. Sí, güey, porque te vas con un pinche doctor de 20 mil, 30 mil pesos. A ti empendejo. A ver, además, tú puedes abrir el hocico y decir. Hola, güey. ¿Qué? ¿Qué es así? ¿Qué? ¿Me has visto alguna morra así? Déjame recordar. ¿Cómo los pagaste? Déjame recordar. Bueno, no, no la has podido ir con las que ando, pero, güey. Veis tú una que otra pinchona, pero se van, güey. Pero se van, se van. Pero están pinchonas. Yo creo que para criticar operadas tienes que pagarla a uno. Pues sí. Con todo respeto. Muy bien. Oye, quiero ser su amiga y esternamente. No, esta morra nomás de acá. Pero bueno, anda saliendo con mi papá, güey, imagínate. O sea. No, no se crea, no, mamá, no te creas. Sí, es exclusiva. Es exclusiva. Es papá de rollo ese coje de carla. Querida socia. ¿Cuál es la mejor posición que te ha hecho mi jefe? No me deja decir las cosas. ¿No? No, de hecho, ya era el último podcast. ¿Ya le dije que me invite un día? Porque ella no quiere que conviva contigo. Ah, pues sí, porque ya sabe qué pedo. Oye, pinche garañón. Pues ella es tu mamá, güey. Dame leche, dame leche. Ay, no, ella está bien grande. ¿Por qué? Cárgame, quiero chupar. Nunca se termina de crecer, güey. ¿Qué pedo? Bueno, pero ¿saben qué sí me causa intriga? ¿Cómo fue la idea de los corridos a Ezeriq? Al Chile. Sí, güey. O sea, al Chile, yo siempre había querido escuchar canciones así. O sea, tú los hiciste. Oye, es que en todos los podcasts me preguntan lo mismo. Ah, qué pinche pregunta repetida. Aquí ya no voy a decir nada. No, mentira. Vean el de allá. No, es que la gente no sabe, pero pues ahorita me están. Me están echando carrilla antes de que empezara esto y ya me traían de bajada. Me ando defendiendo. Mentira. La muchacha esa. Son cabrones, son cabrones las morras. Fernández te llama. Eh, no. Fernichi. Era José. Ramona. Era José, pero ya me cambié mi nombre a Fernanda. Pero ¿por qué finges la buena? No, ya sé. Ya sé que la tengo grave, pues. Ah, ya empezamos. ¿Qué? Ya empezamos. La tiene gruesa. Yo también. Yo no sé tú. Eh, trae buenas barras. Trae buenas barras. Eh, güey, porque es compositor, pues. Sí, sí, sí. La está rapeando. No hace una canción porque te va a meter la verga ahí. O sea, yo sé decir pendejadas, pero de esas no se me ocurren tan rápido. La estremos en la sangre y yo, mi primo Danny Flow. Ay, sí es cierto. Sí es cierto. Eh, harías un cover de alguna canción de Danny Flow. ¿Un cover? O sea, hay Cedric. No, haría un dueto con el Danny. Pero ¿qué es tu primo? ¿Cuándo se puede decir? O sea, si es tu primo. Imagínate. Sí es mi primo. Espérate, está diciendo que sí es su primo, el Danny Flow. Sí es mi primo, sí es. Y también cantas la de la carita de Yakult. Sí. ¿Quiere que te llene la carita de Yakult? Martí, eso en el ano a Asterix. ¿Cómo sería? Eh, güey, ya estás cingándome. Nadie. Ya la puse el sobrero rojo. La vas a tener que ir regalar el sombrero, pa, eh. No, no, no. Va a dos barras, sí. ¿Me prefiero el sombrero? No, sí. Y aparte, eso no. Ni aunque haga un jalesón. ¿Qué? El sombrero no se presta. Ah, no, no. ¿Es el que usas siempre o qué? Yo dije, ¿qué? Es que este sombrero me lo regaló un amigo muy querido de allá de Sinaloa. Le mando un saludo. Ya tirándose el vaso. Oye, ahorita nos vamos a mojar todo el billete, pues. Pues no tiene agua. Ese pinche billete falso corriente. Si quieres, dime para prestarte una feria. Ey, ¿por qué te prendes, pues? De belicia. No, mentira, estoy jugando. Ese fue un tracabélico. El vato ya sacando la 45. No, los de Culiacán son de cuidado. Sí, 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 sí. Sí, sí, andan. Ándale. Al Chile a mí me han invitado un verbo de veces allá. Vamos, compadre, yo lo invito. ¿Y el Roger Vint? ¿Cuál es ese? No, me han dicho. Me han dicho de que, güey, al Chile. Compadre, yo lo vi invitar a la verga. Eh, elitos no quieren. Ahorita, ¿cuál es el antro más verga que hay en Culiacán? Ahorita el más verga es que no puedes ir, güey. ¿Por qué? Ahorita fuera de cámara. Bueno, dime a mí, yo lo digo, me vale verga. ¿O no se puede? No, no. No. Cálmate. Cálmate tú, pirata Culiacán. Güey, puedes decir el nombre de un lugar, güey. Ese no dura en Culiacán, lo matan. Ah, ok, es Culichi. Disculpenme. Fuera de cámara, yo te explico cómo está el rojo. A él no lo lleven a Culiacán, gracias. No, te voy a invitar y para que veas todo, pues, no pasa que te... Amarrado. Te voy a invitar en la quinta de un compa, le cambiamos el apodo. Tú ya has sido a Culiacán. Fue con el papá. Fui con el papá. Yo le miraba ya. ¿En dónde? Esa muchacha yo la he mirado en Culiacán. ¿En dónde? Bailando la de... Pero yo solo soy. No, güey, una rola de Madonna. Una rola de Madonna. Bailando... Like a Virgin, de Madonna, güey. Mandada en un tubo. Qué buen servicio, güey. A la verga. Ni pedí hielo y apareció solo. ¿Ves? Traen power, pues, aquí. Mira. Los hielos que quieras. Espérate la propina, güey. ¿Qué va? Venga a hacer la propina. ¿Qué va, güey? ¡Qué gusto! ¡Ja! Me la regresó el... Es que aquí es de mal gusto dejar propina. Es que dice que era muy poquito. No es cierto, no es cierto. ¿Te han dejado propina? No, aquí no. Aquí no. Aquí nadie. Qué corriente la gente. ¿Cuánto te da mi papá? No, es por amor. Ah. ¡Hala! Estoy 100% enamorada. Para que veas que tengo la verga bonita, güey. Tu papá, güey, no tú. ¿Pues no me la has visto, güey? ¿Me la saco y aquí? Ay, no, qué asco. ¿Cuál qué asco, güey? Huele a frutas. Si te la sacas tú, no la sacamos todo. Ahí está. No, más que vas a tener que aguantar el pedo. En el podcast pasado... Un bucaque, un bucaque. No, güey. En el podcast pasado... Se la sacaron todos. No, me preguntaron a mí que yo dijera que en el que la tenía más grande. Pero no les contesté porque el chile paqué. Ah, la que la tiene el más grande eres tú. Pero ¿por qué no contestaste? Porque no. Tú eres la que la tiene el más grande. Ah, güey, ¿eso cuál era? Eso que tiene... Yo tengo un pitote, pero me lo quité. Lo tengo en mi casa. Así. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Con eso te lavas los dientes o qué? No, hombre. Así todo. Pero ¿por qué no quisiste decir? O sea, ¿qué tiene que ver? Amá, amá. Ignora los comentarios. Es que si lo ves, tú eres de chile. Veo, y las corrientes. Es que hablan las mujeres para acá. ¿Qué? ¡Venga, tu madre! ¿Qué dijo esa mujer? Perdón. Está bien, muchachos. Es que yo era Ramón. ¿Eras Ramón? El que te culió y se fue. ¡Ey! Ay, que esas madres salen solas, pues. Las estoy asustando todas. Sí, güey. Sí las voy a anotar, güey. Está buena, güey. Trae buen repertorio. Trae buen repertorio. Güey, es que hijo José, el que te culió y se fue. Vente a la herida. Esa ni modo que no te la sé. No me la sé. Es de primaria. Oye, güey, pues en la primaria yo estaba viendo... Luisita Comunica y la verdad. Sí, güey. Luisita Comunica. ¿De dónde salió el nombre de La Receta? La Receta. ¿De La Receta? ¿De Una Receta, no? Sí. O sea, fui al doctor y la verdad. Este güey me dijo. Yo lo dije. ¿Te acuerdas, güey? Andar mal y le fueron a un simi. Le dije... Estábamos hablando y le dije, estoy bien frustrado, loco. Estoy bien frustrado. No sé cómo ponerle a mi grupo, la verga. Y iba saliendo el doctor, güey. Y le digo, no, güey, se me perdió la receta. Y el vato dice, a huevo, la receta. A huevo, lo tienes, güey. Y ya se cuenta que se fue dando el morro y a la verga viene ahorita, güey. Desde el principio. Por eso le traje todo el dinero. Con madre, a ver si aquí en el podcast te salen más ideas, güey. O sea... Porque nunca va. Nada más fue eso y ya nunca más tú. No me han hecho una morena. Aliste, verga, güey. No me han hecho lo que te conviene. Pero si bien loco, güey. Pero es que eso es por amistad de verdad, pues. No entiendo. Ya. De Chile. O que ustedes lo tienen por trabajo. Tenemos, tenemos... No, Roger, solamente lo explotamos. Me explotan a mí. Sí. Ni nos cae bien a nadie. O sea, hablamos mal de él. Se van y todos que vaya la verga, pinche puñece. Sí. Eso yo sabía, eso yo sabía. Normal. Sí, sí, sí. ¿No qué es? Yo también me siento así ahorita. ¿Qué tiene? Ya. Es parte de chupar. Me siento así. Es mejor ir que llorar. Sí, sí. O... O pues depende por dónde llores, ¿no? Pues depende. Depende cómo lo manejemos. ¿Tú por dónde lloras? Yo por la... Por los ojos y tú. Yo también. ¿Traes gotas? Yo traigo. Yo traigo. ¿Tú traes ver gotas? ¿Eh? ¿Tú traes gotas? No, yo para qué. Ah, ok, no me pregunto. ¿Gotas para qué? Así, todo. Se puso tenso el pecado. No, güey. Tratando de que no me madren saca, güey. Yo estoy pensando, mejor me callo a los chicos, güey. Ya ni quiero decir nombres. Bueno, ¿en qué estamos? Ahorita digo Fernanda y sepa la magalión. La receta. El nombre de la receta se me ocurrió a mí porque estábamos buscando un nombre que no se le olvida a la gente. Algo que sea muy cotidiano. Sí, como decir la mesa. La comida. Sí, la receta. Yo la receta y me puse a tripear y luego dijimos, pues podemos decir, sigan esta cuenta que se va a llamar la receta y vamos subiendo cosas de cocina y la gente va a pensar. Que va a ser algo de cocina y vamos a tener seguidores ya para cuando abramos. O sea, le querías mentir a tu público. Le metí un marketing. Un poquito de marketing. Ah, le querías mentir a tu público. Se ahorró una feria. Te ahorraste una feria. Que hayas terminado la prepa no hay problema. ¡Hola! Séptimo semestre de carrera. Marketing. Sí. Yo ni escuela. Séptimo es como tercero. Pero decían el CEDIM, vale verga. ¡Oh, güey! ¡Pinche gente! Escuela es la escuela. Es escuela, es escuela, güey. Pues que uno también es burro, güey. Pues para qué pagas una escuela cara si vas a reprobar todo. Es una escuela cara o si vas a... Ah, ese DIMC es caro. Pero ahora es miércoles no la veo estudiando yo. Ah. Entró a las siete de la mañana. ¿Y luego? Está jalando. ¿Qué tarea? Ahorita estamos jalando. Está. ¡Ah! ¡Te la gané, perro! ¡Ah! ¡No te la gané, perro! ¡Y te chingué! ¡Y te chingué! ¡Ah! A mí me dijeron, a mí me dijeron, albureanos un vergali, pues yo estoy cumpliendo. Eh, güey, qué pedo que... Yo no soy así, mamá. El único vato que pensaba que albureaba era un pinche burrillo gordillo que salía con lentes. Un video bien famoso en YouTube. No sé, güey. ¿Qué? ¿Con quién habla? ¿Con quién habla? ¿Con quién habla, Chapo, güey? ¿Con quién habla? ¿Con quién está hablando? Mira, a ver. Eh, tiene que respetarlo. ¿Qué más te dijo el árbol? ¡Hey, respeto! Ya no voy a decir nada. ¿Qué traes de Chapo? ¿Qué traes de Chapo? ¿Tiene a Podo de Capo? ¡No más de la Podo de Chapo! Por su culpa me bañaron en Instagram por andar poniendo Chapo. Ah, yo también. Es que tienes que poner con W y una carita fina al final de... A ver, a ver. ¿Me pasan la chamarra, por favor? Ah, quiero un chaquetón. Ah. ¿Qué sí me lo es? ¡Ja, ja, 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 ja! Yo, mira, yo mejor me voy a callar. No se puede madrear a gusto. Tú también me lo vas a dar a mí. No te vas a ir sola. Ah. No hay pedo. Ya le mandé mensaje a mi jefe de que se puede. Me puso no hay pedo. No más no digan nada. Y es tristecilla. Ay, bueno, está bien. Llego, eh, mi papá se va a llegar a la casa y es como la stepmom, güey, de la que... Ah, me cachó jalándomela. Ah, hey, hey, can I help you? ¿Por qué estás tocando el video de un informe? Y de que, yes, yes. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Help me, help me. De que, oh, okay. I'm touch, I'm touch. I love your tics. Sí, sí, sí. Y de que, wow, he speak. Sí lo vi, sí lo vi. ¡Ya no, güey! ¡Ey, hombre! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, del pelón! ¡Una disculpa! Del plomero, del plomero y la enfermera. ¡Ey, te quiero un taquero para ir al culacán! Sí, por eso. Sí, estamos hablando de eso. Eh, aquí... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Eh. Cuando promocionas cosas. Ajá. Promocionas. ¿Qué promocionas? ¿De qué hablas, güey? Continuamos. Sí, estudio para que tiene maestros del CEDIM para que vean la salud de estrella. Es que le dio lo mismo que el Chapo, de repente, esa loca. Eh, creo que es el aire que te apendeja el de aquí. ¿De cuál fumar? ¿Se me hace que Fernanda los enseña a los maestros a la verga? Ya sé. ¿Eh? No, güey. O sea... O sea, villafor, ¿no? No, güey. Es que la brisa va para allá. Sí, ya le pegó. A ver, ya le pegó, güey. Roger, ¿con quién hablas? No sé, güey. Ando atrapando moscas imaginarias a la verga. Bueno, ¿y qué ha habido? Oye, hoy es la primera vez que vienes aquí a Monterrey. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Cuántos días llevas? ¿Eh? ¿Tres? No, mentira. No, no es la primera vez que vengo. Ay, güey. Entonces, ¿por qué no mientes, güey? Vean cómo le mientes. Ya es la segunda mentira. Ya es la segunda mentira. Es inevitable. Nosotros te esperamos, no hay pedo. Tú contestas. Tú contestas, no hay pedo. Aquí paramos todo el show. A las bonitas se les miente, va. A huevos. Siempre. A las güeritas se les miente. A ver, explícame por qué. No, malditos mentirosos. Los odio. Las mujeres son las mentiras. Pero, ¿es porque eres bonita? ¿Qué prefieres? O sea, pues sí, pero... ¿Ser fea o...? Pero, ¿por qué se les va a mentir a las bonitas? Confirmo, las feas sí dan unas buenas mamadas al chile. Y ni se digan las gorditas. Ni se digan las gorditas. Un compa. Un compa me contó una vez que las gordas la comen con hambre. ¿Hace cuenta que tengo una chuleta de puerco? Eh, güey, ¿hace cuenta que las llevaste al pinche, al cirlón, güey, a la una de la tarde? ¿Hace cuenta que van así, güey, las morras, güey, con un perro de hambre? Y yo así. Y la Carla, yo por eso siempre iba al cirlón de... Yo así pensando así. ¿Cómo? Le empiezo a hacer así la gorda. Y yo, güey, yo no soy 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 gorda ni peas. ¿Tú qué opinas? A mí se me hace gorda cuando te dios. ¿No te la mamá de una gorda? ¿Eh? ¿No te la mamá de una gorda? ¿De qué? ¿Dos? No soy pago ranger más de verga, no. ¿Este sí? ¿Eso echarlos en el suelo? O sea, bueno, tampoco. Tampoco no mamen. Digo, no es como que me estoy cogiendo un vergal de gorda así fea. Eh, güey, es que es parte que me comparece. Un domingo agarrando el pedo. Ya estás a las cinco de la mañana y andas bien cachondo, pues. Te perdí una mamá. Así la acepto, güey. Al chile. Güey. Eh, güey. ¿Hasta ti te acepto una mamá? Ay, pobrecito. No, yo hasta dos. ¿Qué quisieras? ¿Qué quisieras? Después me la vas a pedir tu amiga. Ay, no, jamás. Vas a ver. Todos se lo van a pedir al Roya después. Lol. Meh. Lol. Otra pregunta. Bueno, a ver, a ver, a la siguiente. Describe el día que te diste cuenta que te podías dedicar a esto. Pues... Ya cantabas de morro. Sí, yo canto de ese morrillo. Pero el día así que te dijiste. Ah, pues dije. Se va a armar todo el pedo a la verga. Pues a lo mejor el día que yo dije, verga, si hay dinero en la música. Fue cuando tenía yo como 15 años y fui a tocar con un grupo, el acordeón. Y ya me pagaron, ya que me pagaron 2.500 con 15 años, pues es una fecha. En ese tiempo al chile sí, güey. A los 15, 16 años. Me dieron 2.500 pesos y dije, verga. Es un vergazo. Y aparte que me robaron los dueños del grupo. Este... Y dije, verga. Te caimanearon. Sí, me caimanearon. Y dije, sí, pues a lo mejor sí se puede vivir de esto. Ah, bien verga. Y al chile sí está bien verga, güey. Pero pues al chile, güey, este pedo... O sea, ahorita... Es debería... O sea, la neta sí está pesada, güey. O sea, la vida del artista es muy pesada, güey. No, y la neta, pues llegar hasta donde han llegado ustedes, pues no está fácil, güey. O sea, la neta sí está bien pelada, güey. Uno que apenas va iniciando, güey, le está echando un... ¿Qué es lo que más has sufrido? Es un vergal, güey. ¿Qué más has sufrido? O sea, lo más así que... Ay, me la pelé en esto. Voy a estar contigo. Este puto es un Casanova, la verga. Güey, es un romántico. Güey, lleva tres barras y ya, mira. Ya, ya, güey. Y aparte te gusta su voz, ¿verdad? Me pueden pasar un trapeador. Ella me confesó, Carla, que está enamorado. Ya me chorreo, a la verga. Pensé que la luna bella no había venido. Sí. Bueno, ¿qué estamos? ¡Eh! Lo que más has sufrido. Estamos todos encuelados y que no sé qué. Ah, lo que más has sufrido. O sea, para... Que te encueraste un día y luego... Pero de la música, sí. Musicalmente, pues. No, pues es mucha dedicación, ver a la familia. De parte de todos los de mi equipo, la neta. Le echamos más chino horas al grupo. Le echamos más chino de empeño. Y traemos un ritmo de trabajo muy cansado, pues. Oye, compadre, ¿y alguna vez de que te imaginaste, antes de iniciar con tu proyecto de la receta... Que nos ibas a conocer. Aparte, este, no. O sea, llegar hasta donde han llegado ahorita. Porque, pues, ya van a eventos grandes, güey. Ya los conoce la gente. O sea, han estado en playlists muy buenas, güey. Donde, pues, literalmente, pues, están los exponentes chidos. Y ahorita con este movimiento que traen de los correos Asterix. Pues, literalmente, yo siento que fue como que un par de aguas para que saliera toda la raza y se animara a tirarle como ese tipo de rolas, güey, que ustedes traen, ¿sabes? Sí, 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 este, sí te entiendo, nomás que, como dijiste, muchas cosas, no... Ya te marié, te marié un bebé. No sé qué entender, no sé qué entender. Mucho texto, ah. Pero, no, no, te agradezco, compadre Chapo, la neta. Este... El bato legado en nuestro ser, güey. Simple la habilidad de espíritu, de santo. Le prometemos ser siempre fieles. Bueno, sí, Chapo, sí. Bueno, pues, muchas gracias. Ya me acordé, ya me acordé. Que si no me la había imaginado, pues, alguna vez. Y no, güey, o sea, está pasando todo muy rápido, que ni siquiera nos detenemos... Todavía no te la crees, güey. No nos detenemos a pensar, ni tampoco creo que soy famoso, ni nada, pues, ¿me entiendes? Ah, güey. Yo simplemente vivo la vida normal y seguimos chameando. A lo que te gusta, a lo que te gusta. Seguimos chameando bien duro, pues. Y si vienen y te buscan es porque estás haciendo las cosas bien y ya, güey. Ah, güey. Está mejor ese tiempo. Sí, como me buscaste tú. No digas aquí, no digas aquí, güey. ¿Verdale un beso? ¿Verdale un beso? ¿Qué se besen? ¿Qué se besen? Estas moriras de cachondear. ¿Primero? Hola, güey. La Carla se lo da a toda la verga. ¿Hasta la verga? ¿Tienes? Sí, tengo dos. Tengo dos. Ah, dos novios. Tengo dos si quieres. No, no, no. ¿Cómo, cómo, cómo, no? Dos vatos, pues, en el mismo tiempo. No, no, tengo dos guardadas en mi casa. De hecho... Las compré en Amazon. Son... Luego te paso el link si lo ocupas. Ey, luego, compalo. O sea, ¿qué planes tienen? Así de que a futuro, güey, para esto, pues, que viene siendo su proyecto de la receta. ¿Hay alguna colaboración con algún artista? ¿De qué fuerte? Es una primicia, un vergazo aquí para arriba a la lucín que digan a la verga. Digo, si no quieres decir el artista, ok, pero... ¿Cómo, o sea, cómo andas? Sí, sí hay, sí hay, pero... Este, nosotros no hemos hecho muchas colaboraciones, son contadas. Yo creo que unas cinco, seis. Siete, es de cuando mucho. Pero... Pero este año sí vienen colaboraciones y se va a buscar. Ah, güey, güey. Se va a buscar darle bien duro. ¿Con quién te gustaría colaborar, güey? A ver si más en el camino hacemos. Con el Roger. No, Roger no canta. No, 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 Roger no canta. Ah, Roger no canta. Con todo el menos de Roger. Sí, le traería perro, güey. ¿Lo hacemos? A huevo. Si te aperra la rola, yo la grabo. Sea quien sea, no me importa. A huevo, güey. A huevo, güey. O sea, no te importan los números, güey. Exacto. Es Simón. El talento. No importa la rola. ¿Y qué opinas de todo este movimiento de corridos? Que hay corridos ya de que tumbados, corridos bélicos, corridos coquetos, corridos a Eseric. Coqueros. Ey, Pesobluma acaba de sacar un corrido de Eseric con Caliuchis. Sí. Y está chido, está chido. ¿Qué opinas de todo este movimiento? La favorita de Dios. Es la de igual que un ángel. Bellicot. Es mi canción. Pero yo quiero saber, pues, o sea, si tú estás de acuerdo con que haya ese tipo de corridos o qué opinas, pues, de todo el movimiento tal cual. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque esto quiere decir que la música se está expandiendo más simple. Está abriendo. O sea, la música mexicana ya es internacional, ahorita el top es mexicano. Es México. A huevo. En todo el mundo. México ya se empinó a todo. Está bien chingón. Chicos, se está chispeando. Mi chichi lo avisaron. Oye, güey, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en un concierto, güey? Al Chile. Ey, te han aventado calzón de las fans. No. Es que, compadre, ahorita tú y eres, o sea, estás siendo top y sí me imagino que te han de mandar un vergo de mensaje morras. No, güey, la gente no. Al Chile, ¿qué es lo más raro? Lo acaban de cortar por eso, güey. Ah, no sé. ¿Qué? No, güey, pero a mí nadie me cortó. ¡Eja! Es ría. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en un concierto o algo así? Que digas tú, verga, güey. Lo más raro. O sea, no te han mandado papelitos. Yo también iba a decir eso. O que te han mandado mensaje que no vales verga, tú vas a matar o mamás así, y tú un día en cuenta, güey. Sí, ya me han amenazado. A la verga. Pero no puedo decir. Sí, 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 no, no, pero sí. Pero ha pasado. Claro que ha pasado. Vergas. Pero todo bien. Todo bien, a huevo. No, gracias a Dios, nunca ha pasado nada feo. Simplemente una vez sí me dijeron, sí me regañaron, me dijeron, no toquen de esos corridos. Ay, pues, tocaron otro repertorio. Pero una manera. Polite. Cordial. Más. Sí, 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 pero pues. Los balai. Encierrados y la verga. Entonces, pues, uno dice. Ah, pues bueno. Aquí no regañan. Sí, güey. Sí, güey. Es que, a huevo, te tienes que doblar a la verga, güey. Hay 20 pelados encuernados, güey. Tú solí vas ahí. Cuál es 20, había como 2.000, güey. No mames. Todos apuntando con vos. Ey, maquídate donde le digas. No, voy a seguir cantando. Te matando a la verga. Ay, qué gusto. Y eventos privados que te hayan volteado. Pero aquí andamos. Que me hayan volteado. O sea. O sea. A quien le gusta eso. ¿Qué es lo más cura, güey? Yo lo volteo. Lo más cura que te haya pasado, güey. Ah, como que te tapen los ojos. Pero mientras tocas. Pues, ajá. Ah, no, no, no. No, no, no. En el trayecto. En el trayecto, sí. O sea, lo más cura que te haya pasado así en un evento que digas, ah, se pasaron de verga, güey. Lo más cura. De bonito, pues. Sí, güey. O sea. Es que cura en Sinaloa es diferente, güey. Cura es gracioso. Sí, por eso lo más curador. Por eso lo más curador. Ah, gracioso. Lo más chistoso. O sea, sí, una mamá que te haya pasado algo. He visto muchas cosas. Por ejemplo, una vez un vato le arrebató el celular a no sé quién y lo tiró a una alberca y botó así. Ah, se fue haciendo zapitos. Como piedra, sí, mon. Y así he visto varias cosas, pues. He visto un vergal de cosas. Han querido matar gente enfrente de mí. Muchas cosas, pues. Por eso le digo que la vida del artista no es fácil. Pura desivida. Dicen, ah, este vato ya está arriba, la verga. Oye, compadre, ¿te ha pasado alguna vez? No sé, güey, que estás tanto así metido en la música que dices, a la verga, ya. O sea, un día ya no quiero escuchar nada de música, no quiero hacer nada de música. Cuando, haz de cuenta que cuando salgo de tocar, sí me gusta. Yo siempre en el carro ando sin música, pues. Ah, huevo. Entonces, hay gente que se sube al carro conmigo y que no me entiende y me dice, ay, ¿por qué no traes música y la verga? Y ya que viven lo que yo vivo y que están los... Ya no quieres escucharlas a la verga. ¿Quieres descansar los oídos un ratillo? La cabeza, todo, ¿no? Sí, güey. Sí. Y ya no quieres escuchar corridos. Pues la cabeza depende. ¿Tú di? ¡Ahora! Dios. Tus canciones, tus canciones te hartan. No, mentira, corten eso. No pasa nada, para eso estamos, compa. Ah, no, no, no. Es que para eso están. No, estarías tocando y tocando, no. No, pero haz de cuenta que tú ya estás descansando y no pones tus rolas en tu carro. No, o sea, mis rolas sí las escucho y también las rolas de los demás. Pero, fíjate, cuando escucho una rola, si tú pones una rola mía aquí, ni siento que soy yo, pues. Neto. Escucho como escuchar eso. Ya, verguísimo. Pero, pero haz de cuenta que yo no escucho casi música para descansar un poco los oídos. Los oídos. ¿Y con quién? Cuando ando hartón. Al rato, usted es así. ¿Con quién te gustaría colaborar? O sea, ¿quién sería así de que...? Tu top. Tu top. Pues yo creo que Jordan. Air Jordan. Air Jordan. Los tenis. ¡Ah! De cantar, pues. Y yo así. Y yo así. De... No, literal, todos creen que con una bolita loading. Sí, güey. Hagan un clip de eso. Salió cabrón. Le salí, le salí como dos metros sobre el cielo. Este, no, pues, es que no me gustaría decirlo, pero... Tú dilo, tú dilo. O sea, no, pues uno... Ah, pero no hay alguien que te haya inspirado y que admires tanto, que algún día te gusta que llegar a tener... Sí, güey. O sea, de que tipo... Tijuana, te iba a decir Tijuana. Tijuana es la tucana. Los tucanes. Los tucanes. Sí, los tucanes, todos. Los tigres, todos, sí. Sí, ya, güey. Güey, a mí siempre... O sea, a mí siempre me ha mamado intocable, güey. Sería mi sueño, güey. ¿Cómo se va a tomar en duetos? No, no, yo sé que... Pues sí hacen collab, pero de que poperas y con los que ellas quieren, de que matice esas pedo, ¿sabes? Pero... ¿Se puede comparar? Oye, compadre, ¿y tocas algún instrumento, güey? Me estás albureando, güey. No, no, buen pedo. O sea, ¿qué instrumento sabes tocar o la verga? La acordeón... La verga no, la acordeón. Bueno, mi verga sí. Ni moco, y si no como meas, güey. Pues sí va. Pues también la puedes hacer... Sacudé, sacudéndola. No, o sea, ¿tocas algún otro instrumento aparte del acordeón? Sí, el acordeón le doy... El acordeón es el único que toco bien, pero también sé tocar más o menos en el piano, bien poquillo. Y lo pones en el piano y... Y la panochilla, ¿cómo la tocas? Y la guitarra... ¿Qué, güeycito ha servido el mover bien rápido los dedos para hacerlas así a las morras? Sí, güey. ¿Eso influye? No, buen pedo, buen pedo, güey. Es digitación, es digitación. Sí, güey. A huevo. Pues es agilidad, miren. A ver, enfoquen, enfoquen aquí, enfoquen aquí. La cara de la perra, la perra. Es agilidad. A ver, ¿cómo era? Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Sí, es agilidad. No mames que te gusta el grupo Palomo. ¿A ti no? Güey, pasa de verga, güey. No sabía que lo sacaba, güey. ¿A ti, no? Sí, güey. O sea, ese grupo es súper low de acá, güey. No me conoces aún. Ah, güey. Grabamos una rolita con el grupo Palomo. ¿Se puede decir cuál? Es la de... No me conoces aún. ¡Bum! ¡Qué puto rolón, güey! ¡A ti no pasaste, güey! ¿Te pasaste, güey? ¿Esa rola? Sí, me dieron el honor. Muchas gracias, mis compas. Al chile. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Ah, no sé, pues la acabamos de grabar ayer. Ah, la acabamos de grabar ayer. A verguísima, güey. Ayer, pues. Oye, el grupo Palomo en su tiempo aquí fue un súper boom, güey. Esa rola, esa rola. Y les apestaba, güey. Esa rola estuvo en el top 1 de Billboard, güey. Sí, güey. Por arriba de los Beatles en su tiempo. Al chile. En el 2002. ¿Qué planes tienen a futuro ustedes con el grupo? O sea, ¿a dónde te ves? ¿A dónde quieres llegar? Sí, güey. De que a un corto plazo, no sé, este año, ¿cuáles son así como que tus metas, güey? Las tres principales. Yo creo que aumentar los números, obviamente. Pegar otros 3, 4 hits, si Dios quiere, nos presta vida. Y de este, pues, hacer mucha música. Este, transmitir a los, sí. A la audiencia, pues. Me está tirando al lado. Sí. De chapo, de chapo. Es que yo tengo autismo, padre. No, no, no. Te estoy escuchando. Le pega el autismo siempre que viene. Sácate las chichis, por eso. Yo no dije nada. No. Para los autistas. Bien verga, compadre la neta. Y se las saquen para los autistas. Para los autistas. De perdón. Ajá, de qué. Perdón. Eh, hay un chingo de gente autista que es súper lista a la verga. Sí, güey. A verga. Pero ahorita ya... Pero yo no. Hay una serie... ¿Cómo se llama la serie? Hay una peli, güey. La de Good Doctor. Good Doctor. Good Doctor. A la verga, no la puedo dejar de ver. Yo la vi toda, ya. Oh. Oye, lo... ¿Y la serie? ¿También? ¿También? Yo, tratamos, la plebada de yo, de que no se pierda la esencia de lo que es el grupo norteño, porque ahorita, pues, está con todo lo de las guitarras y eso, de los tumbados y eso. Pero, pues, nosotros vamos a tratar de que prevalezca un poquito también el norteño. O sea, que esté en el mapa. Que esté en el mapa. El acordeón, sí. No, y ahorita yo siento que el norteño está mucho, muy debajo, güey, lo que viene siendo de que de los corredos tumbados. Sí, sí, sí. Y para que suene alguien así como a ustedes ahorita lo está sonando, güey, está súper verga, güey, porque están levantando, pues, el movimiento, pues, si se puede decir, güey. O sea, que también está ahí. Sí, pues, es que el acordeón para mí es muy importante. No quiero que jamás se pierda. ¿Por qué tienes algún significado por ese rollo? Pues, porque es mi instrumento favorito. Es mi instrumento favorito. Pero hay alguna razón, o sea, de que tu papá, tu abuelita, tu abuelito... O porque elegiste el acordeón y no otro. No, fíjate, eso sí fue casualidad. Ok. Mi papá nomás un día llegó y me dijo, ¿no quieres estudiar acordeón? Y yo le dije, pues, sí. Ni sabía que era un acordeón. Y ya lo agarré. Y se come a la verga. Sí, mon. Y pues, salí bueno para eso y, o sea, de morrillo, si eres bueno para algo, te refugias en eso. A huevo. Y yo todo el día estaba tocando el acordeón. Pues, aparte de morro, siempre aprendes todo, güey. Es más difícil aprender ahorita acordeón que de morro, güey. Sí, güey. ¿Y has grabado algún otro género aparte? O sea, ¿te gustaría grabar otro género como tipo pop, robo, no sé, güey? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo no? O sea, ¿cuáles son así que tú digas tus influencias musicales? ¿Qué tú digas? ¿Qué escuchas cuando no escuchas? ¿De las pocas veces que escuchas música? Ricardo Arjona, Pablo Alboraz, me gusta un poco. Güey, ¿sabes qué? No, es súper romántico. Les quedaría bien verga pingüinos en la cama, güey. Súper romántico. ¿Cómo? Pues, muy romántico. Pablo Alboraz. ¿Conoces a Pablo Alboraz? Sí. ¿Está guapo, güey? No, está romántico. ¿Está guapo? No, yo al chile no sé quién sabe, güey. No, me gusta la cita nazi. Está guapo. Es como un tequen, güey. Es un ken ese vato, güey. Sí, es como un ken. It's too much. Aquí la bonita soy yo. O sea, tenemos chance, güey. Aquí tenemos chance con ella. Es que, ¿te fijas cómo son las morras, güey? No puede estar alguien más bonito estéticamente que ellas porque si no se emperran, güey. Ah, sí. La vieja se me emperró. Eso es lo que... Pero no, no. Tampoco puede ser más famoso porque se enojan, güey. ¿Sí? No, sí. Eh, güey, he visto ahorita últimamente un verbo de fotos de que las morras. Yo, las morras de que cinco mil pinches seguidores y los vatos cero y de que dicen, el tipo de hombre que quiero. El tipo de hombre. Vete a la verga. No quiero ese tipo de hombre. No, güey, ahorita ya no se puede ese pedo, güey. Ahorita hasta los niños de un año ya tienen Instagram, güey. Sí, güey. Mi vato no tiene Instagram. ¿Tú crees, güey? Según... Güey. ¿Tú crees que no ve culo? ¡Está casado! ¡Tú crees que no ve culo! ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! ¿Fue por culpa de Carla la vas de haber divorciado tú? A huevo. ¿Dónde estará el vato, la verga? A huevo ya se divorció. Pero lo divorciaste tú a huevo. A huevo. O sea, se lo bajaste a la ruca. Sí. ¿De huevos? ¿Tu papá? Sí. No, a mi papá y sigo, no sé. No, a... Es el siguiente a la verga. No sé de quién está en habla. Es el que sigue. Es otro. Él también está divorciado. No, no es cierto. Tu papá no. No, a mi papá no deja mi miedo. Eso es nomás del divorcio. Oye, Low, ¿y es verdad que cuando pegas como artista te quedas sin amigos? Sí. No, pero ¿sabes quiénes son los reales? Sí. ¿No? No, pero es que... Pues es que yo la neta no... A mí no me pasó eso porque yo no soy muy amiguero, pues. Neta. No tengo muchos amigos. O sea, ¿te consideras una persona introvertida o extrovertida? ¿Cómo era Low de niño? ¿Cómo era? Más chiquito. Ah. Es que yo siento que no es perder amigos. O sea, digo el ambiente, pues. No es perder amigos. Yo creo que es... O sea, pues tú... ¿Te das cuenta? No, aparte de eso, pues tú ya estás haciendo lo tuyo, güey. Y haz de cuenta que brincas a otro nivel, güey. No, pero también toda la raza, güey, se va contra ti, güey. Sí. Eh, qué rollo. Ah, obviamente. Porque ya tienes la fama. Claro, güey. Y al principio... Quieras o no tienes fama, güey. Sí, claro, güey. Y si se te sube, güey. Andá de mi rollo. Y se nos sube a todos. Es que a cierto nivel tienes que tener un margen, güey. Porque, no, te voy a decir una cosa, güey. Como uno está... Cada escalón, güey, te ocupas más. Y te ocupas más, y te ocupas más. Y tres cosas en la cabeza. Andas en berguiza, andas en berguiza todo el día. Y hay veces, güey, de que me dicen... Qué mamón eres, no me saludaste. No me contestas. No me saludaste en la plaza y la verga. Es loco. Pues, no la... Ando en berguiza. No mire a esa persona, pues. ¿Me entiendes? Y eso me suele pasar, pero no es por mamón. No, no, no. No, pues es que... Es que ya traes tu rollo, Simón. Ya traes tu rollo, güey. Ya traes tu rollo, güey. Pues a veces traes nubes en la cabeza, güey. Sí, ¿no? Cada quien tiene... Y pues al chile no... Como tú hace rato. Y sí. Pues el aire iba para acá. Sí, güey. Aparte te vas juntando ya más con el medio de lo que andas y es tu jale, güey. Porque es trabajo. Exacto. O sea, por ejemplo... O sea, y todavía tienes tus amigos así como de infancia o así. O sea, si has conservado gente, pues. O de plano nada. No, tengo un amigo nomás. Nada más un compa. Un amigo y su hermano que también es mi amigo. Ah, güey. Bueno, sí tengo varios amigos. Pues es que si digo, ay, nomás tengo un amigo, se van a sentir. No, pero o sea, vaya... Pero amigo, mejor amigo, pues. Sí, mejor amigo. De que les cuento. Todo, la verdad. Es que es donde salen los reales. Nomás uno, pues. Nomás uno aquí, el que sabe mis cosas, pues. Ah, güey. Pero, pero, pues tengo un chingo de camaradas. De pedo. Claro. No, no, no. Camaradas así de patrónica. No, de favores, de negocios, de todo. ¿Eres muy borracho o no? No. No te gusta mucho el pedo. No, casi no pedo. Casi no pisteada. Casi no pedo. ¡Ah! ¡Casi no pedo! Lo bueno, güey. Lo bueno. Lo bueno. Lo tienes. Oye, compadre. Y, por ejemplo, un día normal en la vida de low, o sea, cuando no tienes jale, güey, cuando estudia off, ¿qué te gusta hacer, güey? Me levanto como a las 7, 8 de la mañana. Este. Prendo un gallo y me pongo... No escucho música. Este, generalmente los días libres, que no tengo nada que hacer, pues voy y visito a mi mamá, a mi abuela. Viven por... Bien, cerca de mi casa. O sea, y también, si tengo, si por ejemplo digo, ay, ver, que quiero... Hay veces que amanezco de que, ay, ya quiero pegar otra rola y me pongo a componer en el piano. ¿Sí? A buscarle, pues. A buscarle, o sea, siempre al piano. ¿Tú compones en el piano, entonces? Pues últimamente en el piano, porque... Son más baladitas. Hace poco y me quiero... En la guitarra, ¿no? Sí, también en la guitarra, pues. Pero más que nada en el piano. Ah, huevo. Y luego, compadre, o sea, dices que compones y la verga, ahorita de que traes algo nuevo que tú quieras sacar o algo que... Sí, acabamos de grabar como 12 rolas. Ah, huevo. Este, que vienen corridas estéric, vienen rolitas solidas. Hasta se me salió el llanto. Rolitas para la ex y la verga. ¿Hasta qué punto la fama te enferma? ¿Cómo? O sea, llega un punto en donde a lo mejor te puede enfermar la fama. ¿Crees que ya llegaste a ese punto o todavía no? No, pues es que yo siento que no soy famoso, la neta. A huevo, güey. O sea, no. Me caíse todo mal, compadre, al chile, güey. Güey, es que yo no siento que sea famoso, pues, ¿me entiendes? No, güey, güey. Como fue a corto plato, güey. No te la crees, güey. Es que aquí en Monterrey te topas un batido que tiene unos pinches 15K y hace creer la gran mamada, güey. Eh, güey, no estás hablando de Roger. No estoy hablando de Roger, por favor. No, no, no. Pero, güey, al chile, está bien, güey, eso, que agarran el pedo de que, pues, todos siguen igual, ¿sabes? Al final del día eres un ser humano y, pues... Exactamente. Mira, es que yo conozco gente poderosa, rica y famosa. A huevo. Y la gente que yo admiro es humilde, güey. Entonces, aún así sean poderosos. Aparte siento que en Culiacán sí tienen mucho eso. Digo, soy yo. Digo, yo quiero ser así, pues. Pues es que está mejor caer bien que caer mal, güey. Al chile. No, y aún así caigo mal. Sí, sí. O sea... Sí, la neta sí. No, pero pues no a todas... No a todas las personas le hace caer bien. O sea, eso es ley de vida, pero... La gente que no me conoce bien le caigo mal. No, pues es igual yo, güey. A mí me confía que... Pregúntale a Roger a la verga. A Roger lo odian. A mí me odian, güey. Y luego ya me agarró una... Estoy pisteando con la raza, güey. Y todos de que, ah, la verga. O sea, dicen de que, güey, eres bien diferente a como eres. Para ti, ¿qué es lo más verga de ser músico? Lo más verga. De disfrutar. Sí. Pues es que haces... Sí, exacto. Haces lo que te gusta, que es cantar. Compra, hubo una pregunta ahí de eso que preguntó Fer. O sea, ¿qué sentiste tú, güey, cuando viste tu primer sold out, güey? Así que tú dijiste... Pues el evento más chilo que hemos tenido es un palenque ahí en Culiacán, que es como aquí, como el domo. ¿A huevo? Como el domo. Y fue nuestro primer palenque. Y estuve bien perro porque la gente nos corrió un vergal y... Nos apagaron el sonido y todavía la gente seguía cantando. Quería mal. Que toda la gente, güey... Güey, o sea, pero... Te dio nervio, güey. O sea, ¿cuáles fueron así como que los sentimientos que te dijiste? O sea, la verga, ¿qué pedo con esto, güey? Pues traté de disfrutarlo lo máximo posible, de echarle machín ganas, de gritar con la gente y todo eso. Y pues de tocar con todas las ganas. Pero siempre que estás concentrado en tu trabajo, como que no alcanzas a... Dimensionar. Los sentimientos, güey. ¿Y considerarías que eso es tu motivación? ¿O cuál es tu motivación? Sí, mis metas. Mis metas de que... O sea, tienes una meta bien... O sea, ¿qué te motiva a hacer música? ¿Qué es lo que tú necesitas para hacer música? O sea, algo que tú digas. Tu musa. Esto me motiva todo el tiempo. Pues expresarnos, yo creo. Y cantar, pues... Lo más bonito que es cantar. Y si puedes llegar a otras personas y cambiarles el día. A lo mejor si están tristes. O si están felices, por ejemplo. Y que lo saquen. No, pues de eso se trata. Yo creo que cambiarle la vida. Así como a mí me cambió la vida otros artistas. Como en su tiempo... Bueno, es que Ricardo Arjón, a mí me gusta un vergal de que... También hay un vato que se llama el David Aguilar, que toca así música baladita. Cuando yo estaba bien triste, escuchaba una canción que se llama... Que se llama Terca. A ver, canta. Dice la canción, no la conocen de seguro, pero dice... Guitarra entiende, no sigas cerca. De soledad ya se ha escrito tanto. La encontraremos tú y yo de cerca. La repartimos con nuestro canto. Guitarra no porque estemos solos. Quiere decir que hay que llorar. O que creías que era todo. Sonrisa abierta de par en par. Guitarra, róbate las estrellas. Con el arpegio de un si menor. Tú siempre has sido lo que me queda. Cuando este mundo pierde color. Y ya me distrae la otra música, pero estamos a la orden. No, verguísima, güey. No, no, la neta, qué chido. Pero esa guitarra... El David Aguilar es un vato que canta de par. La cosa. Pero no es popular, pues. ¿Y te consideras Kenini? Sí, ¿cómo no? 100% Kenini. Sí, güey. ¿De la Kenia Oz? ¿No te gusta Kenia Oz? Pero, o sea, ¿cómo está el pedo ahí? O sea, es que... No, no, no. Es que el vato, como tiene sus correos asterix, ha grabado muchas canciones de Kenia Oz. Que la neta está bien vergas. La receta Kenini. La receta Kenini, güey. Tiene muy buenas rolas la muchacha. Eh, güey. Y luego, por ejemplo, esa de la canción de la invitación, güey. ¿A quién se le ocurrió? Yo la... Yo la intenté en TikTok. ¿Sí? Y sí salió. Y tengo otra duda. De mujer. De mujer. ¿Es cierto los rumores de que vas a colaborar con Sekan? ¿O es mentira? ¡Hola! ¡En exclusiva! Es que aquí me pusieron. Me voy enterando, dice... No me voy enterando. Yo no me cuesta, pues. De que te hicieran preguntas que la raza quería saber de ti, pues. Entonces me pusieron. ¿Son ciertos los rumores de la colaboración de la receta y Sekan? Vi un TikTok de Sekan. Bestia. A ver, estoy volcando yo para allá. A ver, hay que abrir TikTok de Sekan. ¿No? No sé yo eso. ¿Se va enterando? Y es que qué pedo. ¡Pinche raza mierda! Pero no la ponemos... De que no Sekan me cae de la vez. O sea, no pasa nada, pero... ¿Te gustaría hacer una colaboración así con un rapero, güey? Mexicano. Sí, ¿cómo no? No, güey. No, pues no sé cómo encontrar eso. Sekan la receta, le pongo que... En TikTok, ¿qué dicen? En TikTok todo sale, ¿no? Sale el Sekan. Esos no han salido. Y la pregunta oficial, que todos queremos saber. ¿Qué opinas de Real Alucinos ahorita que estás conviviendo con nosotros? No, del verga, me caen bien vos. ¿Quién vale verga? ¿Quién es tu favorito? ¿Quién te cae mal? O sea, aquí en el cotorreo. ¿Cómo te has sentido? Ya vimos quiénes te caen mal definitivamente. Sin comentarios. Definitivamente ya vimos quiénes te caen mal. ¡Chale, pachale! No, pues me la estoy pasando muy bien aquí. Estamos agarrando cura y siento que de eso se trata. Yo también sé echar carrilla, pues. No te dejas. ¿Se ve, compadre? No, ¿a poco? Hombre, yo no, sí se puede. ¿Ya habías visto algún video de nosotros, güey? ¿O habías escuchado algo? No, no había visto el podcast porque me dijeron que iba a estar aquí y yo prefiero venir a sorprenderme, pues. Ah, huevo. Yo tampoco los veo, no te apures. Sí, no, ni yo. No, yo no veo ni uno de mis podcasts. Ajá. De los que he hecho, me va a ver bueno. A mí no. Conmigo mismo me da pena. Te da cringe, te da cringe. Aparte que hueva dos horas, güey. Sí. O sea, al chile, güey. Yo cuando de repente así, güey. Volver a vivir dos horas, tú ya. Sí, güey. ¿Ya te acuerdas qué dijiste, güey? Pero nomás te quieres ver y lo ves 15 minutos y luego lo quitas y luego otros 15 minutos y así te vas toda la semana, güey. A mí me da pena verlos, la neta, ¿no? No. No se me da cringe eso. Es cringe, es cringe, sí, güey. Pero luego, a ver, otra pregunta cambiando un poquito de tema, güey. ¿Te han roto el corazón? Sí, güey. Aquí ven tan pregunta y pregunta, solo que no quiero ser imprudente, pero ¿qué por qué terminaste con tu ex? O sea, aquí todos están de que ya me pusieron el nombre y todo. No, no digan marcas. Todavía no, pero va a salir varias rolas de eso porque era en el mundo en el que yo me encontraba. En ese momento. En ese momento y pues nos pusimos a escribir sobre eso. Si necesitan drama, díganme. Oye, ¿y sientes? O sea, ¿está bien, cabrón? Pero ¿por qué terminé con ella? Pues no se dieron las cosas y terminamos los dos. ¿Tiene que ver mucho la artistada o no? La artistada o no. No, eso ya fue un rollo personal. O sea, no fue ni... ¿No te afectó? O sea, sí te seguía la morra. No nos entendimos el rollo. No, pues es que ella es influencer también, pues. Ah, no sé quién sea, güey. Sí es conocido. Sí, sí es conocido. No, hay que decir marcas. Oye, güey, te han dicho que te pareces a Ernesto Barajas. No, güey. Dale. Oye, compañero. Aquí otra pregunta, aquí otra pregunta. Dale, dale. De la Michi 19. ¿Cómo fue tu primera vez y con detalles? Ay, qué pedo, güey. Muy bien, Lucín. Muy bien, Lucín. Muy bien, Lucín. Sí, ya nos estamos deseando mucho. Pero aquí yo no sé cómo fueron sus primeras veces. No, no, pues ahorita contamos, pero primero. Yo en un podcast ya dije. Sí, sí, tranquilo. Ahorita yo conmigo. Güey, yo cogí en una camioneta, tenía 14. Ah, Simón. Sí, o sea. En el cine, en Galería. Y lo cachó la tía. Taca, taca, taca. Y le cayó a la de al lado, güey. Es lo peor del caso, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Le cayó a la morra de al lado, güey. Yo me levanté como si hubiera quedado un peso, güey. Sí. ¿Es mayonesa para mi hot dog? Sí, pues, déjate que cuente. Yo tenía una novia de morrillo. ¿Qué edad? Mi primer novia, como 15, 16. Ok. Y luego, chiquito. Bien cachondillo, padre. Tenía, tenía. Ella andaba bien cachondillo. Andábamos apenas y, pues, fue como que los dos la primera vez. ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí en la casa de ella, mientras no estaba su papá. Güey, toda, güey. ¿Y cómo fue? Todas es de que cuando no están los jefes, güey. Pero pausa. Pura verga, me voy a ir de mi casa. Algún día se tenga una hija, güey. Yo quiero saber. O sea, después ya estaban ahí en la sala. ¿Dónde te la cogiste? En la escufa. En la sala, en la cocina. O sea, detalles, detallitos. En el fin del trapeador. Yo quiero saber dónde fue en el sofá. Yo grabándolo, pero en la noche escucha. No, pues, no es como que me haya marcado mucho que me acuerde de todo. Simplemente. Que no le gustó. Me acuerdo que me salé. Pregunta. ¿Te han querido dar puche? ¿Te han querido dar marcha? O ya te dieron puche. Como si te estuvieran metiendo perico por la cola. Ah, ok, ok, ok. Que te piquen el culo. Sí. ¿Te lo picaron ayer, no? Sí. Pero con ropa, pues. Sí, sí, de culo. No, pero nunca una morra que digas, ah, espérate culo en la que otra vez. Pero... Es que el Chapo le gusta. Nah, no está tendeja. Pues no lo culpo, debe estar bien. No, a lo mejor... No sé qué, nunca me lo han chupado. A lo mejor un beso, te lo paso, sacas. Quien no le gusta dar un beso con alguien. A mí nunca me ha chupado el culo en la vida, nunca. Es lo que le gusta. O sea, ¿lo un sí o lo uno? ¿Te gusta que te chupen el culo? Me das el vibe que sí te lo han dado en la vida. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡En exclusiva! ¡Hazle a la vuelta con el chupen el culo! No, no, no. Esa mamá no... Eh, güey. No, no, no. Pues esa mamá no hay distinción social. ¿Qué le defiende, güey? ¿Eres un novio o qué chingados? ¿Con ranchero, güey? ¿Eres un ranchero? Rancheric. Rancher. Rancheric. ¡Ey, papi! ¡Es lo máximo! ¡Es lo máximo, güey! ¡Ese puto era de Yende! ¡Que te chumpen el ojete! Ay, Carla, a ti te encanta mamar culos. No, yo no dije eso. Es cierto, güey. Bueno, me han contado, güey, que la gente que iba acá en Rancho, Rancho Machín, güey, que a varios los han torcido cogiéndose burras y la verdad. ¿Qué tan cierto es ese pedo al chile? Yo no vi un Rancho Machín. No, no, tú no, no. Pero vienes de Rancho, güey. Vienes de acá. Pues, mis papás. Pero... ¿Tú me conoces más a esa gente? Pero yo... Pues sí. Uno que otro... Uno que otro camarada. O sea, el líder rollo es... Pirata. Siga culiado burras, perros, ataperras. ¿Qué? Tu camarada. Tu camarada. Espérate, déjalo que hable. Creo que lo mordió. No tiene casualidad una mancha aquí tu camarada. Pero el vato está pirata, pues, la verdad. O sea, no está mal de la chompa. Le gusta cogerse animales. No, o sea... Está pirata, güey. Está pirata, pues, no está buen güey. De morrío, pues, imagínate, güey. Eso es Sofilia. De morrío... No, de morrío nadie, güey. De morrío, ¿qué güey? Es mejor que tirarlos en el suelo. A ver, espérense. Dejen que me cuente. Me interesa. Está pinche gachonda. No, güey, es que está muy... No, pues, hay gente... Hay gente... La escarla cogiendo que era un perro. Que antes que hubiera internet, información, antes que existieran las... Redes sociales. Lo veía normal. Sí, pues, no sabía si era un burro o un humano. No, pues, yo digo que... Yo digo que sí se jalaban. Bueno, aquí otra preguntita de mujer. ¿Quién sabe? Impactada quedé. Pero, pues, eso... Eso... Cámaras sí que conozco que me han contado. Es que la ranchada... Que les echan carrilla. La ranchada. Le echan carrilla. La ranchada. Sí. ¿Dónde es la paja? O sea... La jalada. ¿Qué? ¿Qué más... O sea, en el lugar más raro que te la hayas hecho? O sea, tú, ¿dónde estás...? Tú o que se la hayan hecho. O sea, en un Soriana, en un HIV. Güey, ¿quién me vengas a pajear en un Soriana, güey? Güey, yo me la jalé en el baño del HIV, güey. Ya no aguantaba, güey. La que me cobró estaba bien buena, güey. Pura loma, güey. Güey, ¿qué crees ese pedo? No, buen pedo, güey. ¿En cuál HIV? No, pues no sé, güey. ¿Para ir? Ah, ¿por qué me la jales tú o qué? Ey, de que ahí todos los pinches me codían duro, va. No, güey. Los echas... No, a ver a la morra, güey. Los echas en la puerta que está toda rayada. Sí. Te voy a culiar. No, a ver a la morra. Pues a ver si es cierto. Pues la neta, no... No... No eres un ser más tú, va. Los lugares extraños... No, pues... Legal en el cuarto, güey. O sea, de que vete a la derecha, güey. En el cuarto, en el baño. Me la jalé en plazas a esa mujer. Mira, también es de que... De que yo tengo... Desde los 19 vivo solo. Ajá. Entonces, pues nunca he tenido problemas de privacidad, ¿me entiendes? Para meter morros y luego... Y nunca te has comprado una así, una pinche muñeca de esa. No, la neta, no tengo necesidad. ¿Royer tiene dos? No, güey, pero no es que... No es necesidad, simplemente estás aburrido en tu cuarto, güey. Y no está nadie. Le gusta jugar así. Mira, una vez leí... Y la muñeca... Eh, güey. Y en el cuarto del rollo, un vergal de muñeca, güey. De que saca, güey. Menos morena. Menos morena. No es por no seguirte a la cura ni nada, pero una vez leí que... Que, o sea... Que esa madre... Sí afecta, pues, ¿me entiendes? ¿Qué? Cogerte un inflable. ¿El cerebro? Masturbarte todo el día. Ah, no. Güey, yo me la... Una vez, güey, pierdes tiempo y energía, güey, ¿me entiendes? Ah, güey. O sea, que te dejes de masturbar para que te vaya mejor. De consumir mi tiempo bien. No, es como todo, güey. No es mucho, güey, un minuto. Una más leve. No, güey, pero de morro. Eso, por ejemplo, eso es cuando estoy muy estresado. Sí, una poñetita. Yo me la vivo estresado, chicas. Yo me la hago cinco veces diaria, güey. Cuando estoy muy estresado o algo así, sí digo yo, ocupo... Una poñetita. Ocupo tirar la malilla, pues, o... ¿Tirar la bala? Ocupo tirar la bala o algo, pues. El lugar más raro para echar la bala. Uy, la Carla pica... Pues en el carro... Porque yo acabo... Antes de que yo viviera solo en el carro, así de que en un carro... Qué incómodo. Ya tenía para dónde irme. Para dónde irme a clavar, pues, con la morra. Güey. Y ya, así. ¿Y cuál fue tu peor experiencia en una cita? Una vez, una vez iba a salir con la morra que, pues, en la foto estaba bien preciosa. Bien preciosa. Yo, yo con filtros. De la cara. De la cara y, pues... Un checuarpo horrible. Cuando llegamos, cuando llegué por ella, para empezar a vivir así como en una loma... Turbia. Turbia. Sí, pues, no para irme a nada. Ok, ya, sí. Desde ahí sabes que algo no está bien. Sí, desde ahí. Y a este... Sí. Y luego... O sea, no red flag, pero va a ser problemática la morra. Sí, va a haber algo ahí. Va a haber pedo. Va a haber turbio. Oh, tiene un chamaco. Íbamos a ir a desayunar. Íbamos a ir a desayunar. Y entonces, pues, ya, no, ya llegué aquí y vi que sale la morra de la casa. Y, pues... Ay, mejor no. Estaba, tenía sobrepeso y, pues... ¿Vomitaste a derecha? Eh, güey. Nada, sí. Y no estaba bonita, sí. ¿Y qué hiciste, pa? Ya no usé en filtro. Fuimos, pues, la subí al carro, güey. Me dolió el carro. El carro va a tener aviado el carro. Que fuimos, la llevó al veterinario. Me dolió el corazón, güey, de decirle, ah, no, pues, adiós. O algo así. A la mejor era buena onda. Ah, pues, vamos a acercar a Junior. Sí, les acercar. Ah, la compraste una hueca. Ahí me dio. Tres hamburguesas. Una hueca. Igual, mi amor. Dejé para la señorita una ensalada. Quizás no. Tres Western Junior, por favor. Y papás grandes. No, no. Fuimos y le dije... Llegó raspando, güey. Y le dije, no, no me quiero bajar. Yo mejor hay que pedirlo en el carro. En el drive-thru. Le dio pena, mamón. Sí, y en el drive-thru. De la pena, güey. Y de este... Es que no vas mentalizado a eso, pues... Ajá, sí, de que te esperas otro. No, por mensajes, pues, ya la morra te decía cosas y tú dices, ah, pues, esto ya va a otro, pero no es una amistad. Sí, 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 va más en serio, pues. Sí, y pues, valió verga. Y luego ya la fuiste a dejar a su casa. La fui a dejar en invierno. Eh, güey, al chile yo... Te bajó ya con su bolsa. Yo he aplicado... Y yo agarro mi hamburguesa y... Y fierro. Yo he aplicado cuando una morra a esta gente, güey, les mando un mensaje a mis compas, güey, de que... ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si... Márcame, güey. Si un vato te... Rescátame, güey. Es que la víctima era yo. A ver, espérense, dejen que... O sea, la víctima era yo, porque, por ejemplo, imagínate que a ti te hable un muchacho, que sea lo que tú quieras que diga, no, pues, soy directivo en una... En una empresa, o... O... Está bonito, o... Ponle... Ay, amigos, es que a mí no me gustan así. Ay, me gustan guapos. Bueno, está feo, pues está de tu gusto. Pero vergones. Y es otra persona la que te recibe. Ah, no, güey, qué miedo y la verdad. Es otra persona la que te recibe. Sí, está en la verga. Este, no, no es verdad de su trabajo, no es verdad nada. No, pero yo tengo qué miedo. Está culero ese. No, pero lo... Pero, a ver, no... Estaba gorda. ¿No has aplicado alguna otra de que cómo la sordeas, güey? O sea, yo le he aplicado de que le marco a mis compas porque me quieren paro. No tengo otra, tengo otra. No tengo nada en contra de las gordas, no quiero que... No, no, no. No, no, son guapas también. No, nada más hagan dieta. Bien, pues nada que veste. Sí, por el colesterol, güey, o sea, el chile, güey. No, pero él dijo que no se daba gorditas. Le huele que... Le dijiste que no se les ha dado gorditas. Le voy a oler la panochea cuando caminan, güey, está su... ¿Has visto una panzanocha? No es tu gusto. No es mi gusto. ¿Has visto una panzanocha? ¿Has visto una panzanocha? Por ejemplo, mamados y uno gracioso. Una panzanocha. ¿No sabes qué es una panzanocha? Mira, déjame te enseño. O sea, la panzanocha es cuando una vieja trae el pantalón hasta acá y aquí se le hace una bola. Yo te la enseño. Así y luego... No, mamacita. Yo las toco por ustedes. Ah, yo las toco por ustedes para que no se les antoje. Tras. Traca. No, no, no la he visto. No. A ver, yo te la voy a enseñar, pues. Oye, nos vamos conociendo. La foto. Ah, ok. No, pues, ahí está. Ah, primero te invito a comer, dices. Soy de rancho. Una Whopper. Una Whopper. Una Whopper. Si no sabes hacer tortillas. La Fer se va panda con una Whopper Junior. Tortillas, pastel, chiraquiles, huevito de la mañana. Queso. Caldito. Apenas esta, porque yo... Pura queso. Cálmate, pinche Zirlón. Caldito. Pregúntale a Chapo, yo le mando fotos. Oye, la Carla dando su currículum. No, mira, yo sé hacer esto. Sí que me manda fotos. De comida, pinche. Ah, ok. Caldito de papa. Digo, está bien rico todo, nomás le faltó el sabor. Que sí, caldito de papa y ya es el checklist. La Carla me manda fotos de la comida. Aquí no conocen el caldito de papa. Cuando vayan a Sinaloa los voy a invitar. Ey, Sinaloa tiene la comida más verga del chile. ¿Cuál es tu platillo favorito, compadre? Güey, ¿te hubieran llevado aquí? Papá, la papa asada. Ah, culi chips. ¿Culi chips? ¿Culi chips? Eh, papá, es que soy carne, pero de ahí, güey. Oye, otra pregunta. Es que ya la carne está más tía, ¿no? Aquí la comida también está bien buena. No, la carne aquí también está bien buena, ¿eh? Es que yo no como carne casi. ¿Cómo estás viendo, güey? Puta. Pinche carne es otra. Eh, güey, al chile tengo ganas de ser así, güey. Qué pendejo. Es que si se arriba en el árbol. Respetame, soy toda una señora. ¿En qué caso tú quieres? Bueno, eh... ¿Cómo se le hizo? ¿Cómo se le hizo? Me está calentando. Se cita, güey, te va a agarrar el pito al rato. Eh, a ver, ¿qué vas a preguntar, güey? La People quiere saber que cómo se les hizo el concierto que dieron en la normal de Aguilera, Durango. Ah, estuvo perro. Estuvo bien perro. Muy vergal de gente. En Durango. Mamalón. Y luego la gente ya, la gente ya tira la cerveza, güey, la verga y se bañan todos. O sea, le doy la verga. Déjame, yo también lo hago. Tráeme un culón. Acá, acá enfrente. Así es, güey. Bien bonito. Un montón de... Eh, no sabes mi ovni, por el 14 de febrero está bien, mamalón. No, espérate, es que este morro no tiene respeto. Ja, ja, ja. Jamás. Te hace cuenta que... Imagínate un vergal de gente ensombrerada, güey. Hay un perro, güey, bailando así nomás, puta. Ay, regaléme un sombrero. Lo disfrutaste, entonces. Saludos a la plebada de allá. Y saludos para allá. Ojalá pronto les caigamos toda la racita. Hay que darnos tour. ¿Has tenido alguna fan tóxica? Fan tóxica, ¿cómo sería eso? Acosadora. O sea, que siempre te acose o que siempre vaya. Que caiga el palo, güey. Pues sí, pero no me molesta. O sea, si afuera de tu casa con globitos. No, sí. ¿Te han ido a buscar así a tu casa, güey? Ah, el donde yo vivo sí me van y me tocan la puerta. No, mames. Y te dicen que hay una foto y la verga. Sí, pero más niños, pues. Ah, ok, abuelo. Y así es que te ganas más creepy, ¿no? Verguísima que morrías te busca, güey. Una vez un señor tocó la puerta bien recio y me paniqué a la verga. Digo, ¿a la verga? ¿A quién le canté? Me paniqué y ya había salido con algo yo, pues, fajado, ¿me entiendes? A huevos. Y todo, para ver quién era, pues. ¿Con qué? Y era un señor que le dijeron que vivía yo, que estaba en el parque. Fue una fiesta en el parque, pues. Y que era camarada de un amigo y me quería saludar, pues. Ah, bueno, pues ya. Pero qué miedo. Yo siento que está de la verga, que sepan dónde vivas, güey. Pero es imposible que no sepan los vecinos. Es imposible. Porque vivo en el lugar más placoso de todo. No, no, no. O sea. O sea, sí, pero no. Tú donde vives, pues siempre, alguna vez te van a mirar. Sí, 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 a huevo. A todos pasados. Eres sacado, pues. A mí la vez pasada me pasó, güey, que salía de mi casa y estaba echando un cigarro, güey. Por Dios santo, güey. Iba pasando un yete, güey, y al chile me volteé y dije. Güey, se paró en el medio de la calle. Y dije, no mames, ¿dónde te llegué a topar, pinche rojo? Y se bajó. Me arrollan en su cuadra, lo conocen como el dálmata. A Carla como la chichona. A mí es la quesadilla. La quesadilla. Porque solo como quesadillas. No, y leche. Güey, mi hija. ¿Viven por la misma cuadra o qué? No, no mames. Cada que vive en diferentes municipios. Sí, güey, todos vivimos desbalagados pasados. ¿A ti cómo te conocen? A mí. Nunca está en su casa. Nunca estoy en mi casa. Como el Gabito. Lit, güey. Pues así quiero ser yo, güey, como el Gabito, de que nunca estar en la casa. Yo también. Estar chambeando. Chambeando. Porque aparte lo disfrutas, güey. A huevo. Sí, güey. Oye, Salibar, casi nos ha hablado. Oigan. ¿Qué está sucediendo contigo? Pues vamos a cerrar aquí con una musiquita y recalcando que quien nos siga a todos en nuestras cuentas y a Real Alucin y en YouTube, le vamos a mandar una paca de billetes. A huevo. A ver, cómpalo. Los primeros diez, ¿no? ¿Quieres decir tus redes, güey, para que te sigan? Simón, Low La Receta, La Receta Music en Insta, Grupo La Receta en TikTok, en YouTube ahí La Receta también y la de los plebes ahí están también en el Insta, lo pueden ver. A huevo, para que vayan y los sigan, la neta que, o sea, no porque los tengamos aquí y sean esos invitados de lujo, pero son un grupazo. Pasado de verga. Y van para arriba, compadre. Les va a ir muy pasado de verga, vas a ver. Pero pues de una vez, papá, que se eche una rolita el viejo. Arre, pues. Una para dedicarse a la mía y para mandarla a la verga. Qué rico sería intercambiar energías, prender sin decir buenos días, hacerte el amor y después preguntarte cómo dormiste, bebé, si me soñaste. Quiero saber si con más ganas despertaste. Mami, respect, ese culo tú lo mueves niveles, ve, hecha de laboratorio como de extervivir dentro de ti. Mami, quiero ser tu huésped. So fresco, this is so cream, eso de abandos que no somos con cream. Sabe qué pasa si le quito ese jean, se le queda un cachete rojo suprim. A ella le gusta agresivo, que la caliente con el gol. Yo soy pande, se puso y rojo, la puse a gritar y se quedó sin go. En la calle una dama, pero pone cara de puta cuando me lo mama. Mi mamá, pero mi bicho lo ama. Perdona, grosería, se me olvida preguntarte. ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste. ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste. No, 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 no. Era tranqui. Qué bonita canción. Era tranqui. Otra es Tery. Pero cantas. Malas decisiones. Sí, 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 si te echas otra te la llevas. Porque yo, güey. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un, dos, tres. Hace rato que no me sentí así. Solita bailando, pónganme a tres, rola. No te quito la mirada desde que te vi. Estoy imaginando el sabor de tu boca. Un error que se pueda olvidar. Que no se acabe la noche, que dure un poco más. Quiero un choc de tus besos, va a poder recordar las malas decisiones, las que vamos a tomar. Lo que pasa entre nosotros, ninguno lo va a hablar. Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el rap. No te hagas. Que hemos pasado por ahí. Tú me conoces y yo te conozco. Dos rayos, sé que nos vimos todos. Sabes lo que pasa cuando estamos solos. Hoy me puse grita para verte, tú que estás con suerte y no quiero que te quiera que va a ese. Yo no sé qué tiene mejor. Hoy me puse grita para verte, tú que estás con suerte y no quiero que te quiera que va a ese. Que no se acabe la noche, que dure un poco más. Quiero un choc de tus besos, va a poder recordar las malas decisiones, las que vamos a tomar. Lo que pasa entre nosotros, ninguno lo va a hablar. Y así cerramos. Ánimo, muchas gracias. Ya, si quieres te lo pasas. Ya nomás quiero decir algo. Al Chile, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La neta, también perros los corridos, güey. Y pues éxito, güey. La neta, hasta perros los que están haciendo. No, muchas gracias por invitarnos. La neta, a todos los arme cayeron, a mí y a mi compa. Estamos a la orden. A la orden, aquí a nosotros. Gracias, güey. Gracias por invitarlos. Y ya saben, apoyen a Real Alucin, Grupo La Receta. Muchas gracias, carnal. Ándale. Buena recetón, aquí andamos, compa Low. Al tiro. Tiro, compa Chapo. Vámonos. Corte.